9 de la mañana, 10 minutos, 22 grados la temperatura, con mucho placer aquí en la mañana de arriba gente y en el marco de este ciclo en el que vamos recibiendo a todos los precandidatos a la presidencia de la república toca el turno hoy de recibir al actual intendente del departamento de Maldonado, Enrique Antía precandidato presidencial por el partido nacional, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias Bueno, de alguna manera lo veíamos también muy atento a los números que daba Torres y que Magdalena Correa a través de la nota estaba realizando porque bueno, ni que hablar que todos estos números que se han dado a lo largo de esta semana con respecto a lo que ha sido la temporada turística, bueno, mucho le importan y mucho lo involucran Yo tuve la posibilidad de pasear exclusivamente el lunes, después que terminamos arriba gente el lunes de Carnaval estuve por Piriápolis, estaba repleto, Piriápolis parecía la primera quincena de enero y por acá le preguntaban Danilo y Lorena si de alguna manera ese movimiento generado en Carnaval mitigó lo que usted ha manifestado, ha sido una temporada compleja, ¿no? No, no mitigó, digo, bueno, un cierre Claro Un mejor cierre, pero el sábado en Piriápolis, por ejemplo, estaba repleto Yo estuve el sábado en Piriápolis y estaba lleno, lleno, lleno y los boriches todos trabajando pero fueron, por suerte el clima acompañó Acompañó, es verdad Fueron cuatro días buenos para la zona, ¿no? En esa zona, Piriápolis es hermoso, entonces, cuando afloja un poquito el sol aparece gente de todo el país y bueno, se recuperó un poquito, pero la temporada del balance fue, faltó gente, ¿no? Faltó gente y falta trabajo En líneas generales prácticamente hubo una animidad por el tema de la baja de argentinos que tuvimos en decir que en todos los puntos turísticos y en particular aquellos que tenían que ver con zonas balnearias lo habían sufrido Sin embargo, por allí en algún momento la ministra de Turismo salió a hablar de que fueron menos pero gastaron más En una ecuación que no me dejó A ver, no terminó de quedarme claro Si es que ingresó más dinero o que per cápita gastaban más o si realmente no fue así No, se habrá referido a per cápita de pronto, pero faltó dinero Ajá En general, faltó dinero y hay mucha gente que perdió el trabajo tempranamente Y faltó gente Esa ocupación que se da después de la segunda quincena Por eso, una primera quincena bastante razonable Pero después de eso, faltó y esa es la diferencia cambiaria en Argentina, no hay vuelta, ¿no? No, ni que hablar Ahí tenemos, la masa de turismo es Argentina y estábamos caros, ¿no? Lo saco de la intendencia, o mejor dicho, para que ya Danilo y Lorena le pregunten sobre el terreno político ¿Hasta cuándo se queda en la intendencia y cuándo comienza así de lleno a dedicarse a la campaña política? Yo voy a tomar una licencia que tengo acumulada En abril y en mayo, básicamente Tal vez en marzo también unos días Y después voy a estar, cuando la normativa me lo marque, es decir, en julio nosotros renunciamos a la intendencia Bien Porque vamos a encabezar todas las listas del departamento Claro Y ahí sí estamos, renunciamos Queda de intendente el director de obras, que es mi primer suplente Compañero del equipo Y en la pelea por el gobierno nacional Está bien En esa pelea le están pegando mucho como intendente en el ámbito de la campaña Bueno, tuvo el requerimiento a través de la justicia para mostrar, digamos, las finanzas de la intendencia Bueno, algo que no tiene sentido Porque yo tengo, fíjense que piden a través de la justicia Primeros días de enero, algo que yo tengo derecho por constitución Artículo, dos artículos de la constitución Derecho a presentarlo hasta junio Si la rendición de cuentas se puede presentar hasta junio Y entonces ya se adelantan Hay todo como un nerviosismo de la izquierda de Maldonado Que ve que no está pisando bien Y entonces está adelantando situaciones que pretende hacerlas conflictivas que no lo son Netamente político esto Netamente político, absolutamente Y eso respondió a un liñazo de un asesor político importante del Frente Amplio Que era, manejaba siempre encuestas, ¿no? Equipos, consultores Una encuesta que el Maldonado le da al frente muy mal Y Canzani lo juntó a todos y dijo Muchachos, hay que cambiar la línea porque así como vamos Estamos en la lona Y empezó todo un pedaleo para tratar de pegar por acá y por allá Pero lo importante es cuando las cosas se hacen Y lo que la gente evalúa en el correr de un periodo de tiempo, ¿no? No sobre las elecciones, sino cómo se viene manejando, ¿no? O sea que el balance lo va a dar cuando se cumple ese periodo constitucional Nosotros todos los años hacemos un balance del año En julio vamos a hacer el balance de los cuatro años de gobierno Y mostrar aquello que nos hemos comprometido en la previa y lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí, la gente que saque sus conclusiones, claramente ¿Está muy endeudada la intendencia de Maldonado? Sí, arrancó Muy endeudada, seguimos endeudados, pero recuperando el patrimonio y haciendo obra Arrancamos con 93 millones de dólares de agujeros Entre créditos bancarios y cuentas a pagar de contrato firmado, ¿no? Bueno, aspiro al cierre del gobierno, habiendo hecho mucha obra, terminar con un poco menos de deuda Unos 75, 80 millones, digo, en el balance, achicar un poco la deuda Pero habiendo hecho una gestión, y ese es el objetivo del trabajo, ¿no? ¿Ese endeudamiento que es exclusivamente la gestión de los santos? Sí, yo recibí cuentas a pagar de bancos, eso no tiene vuelta, ¿no? Vencimientos, etcétera, y contratos de obra a pagar Es decir, ahí nos hicimos cargo del centro de convenciones, nos hicimos cargo de la perimetral Se había hecho todo el cambio de luces, de Maldonado por LED, pero no se había pagado Tuvimos que pagar el cambio de luces Obras, cuentas que se le debían a Mevir Cuentas que se le debían a la Agencia Nacional de Vivienda Es decir, la suma de todo eso, más El endeudamiento bancario que ya tenía a sus fechas de vencimiento Son 93 millones de dólares Una cifra que Para los 150, más o menos, ingresa ¿Cómo manejar ese déficit? Con eso, y bueno, ir pateándolo para adelante Con los ingresos de Maldonado Y con ahorros, con mejor gestión Con mejor cobranza Buscando Dónde encontrar los recursos Sin aumento de impuestos Nosotros no hicimos aumento de impuestos Solamente utilizamos El IPC Básicamente Hubo ajustes pequeños de tasas Pero bien pequeños No nos votaron Fidel Comiso Maldonado Algo que nosotros planteamos Sí Porque Eran obras que había iniciado el gobierno anterior Y que era lógico que se pagaran en muchos años Sí, bueno Lo hizo Montevideo, lo hizo Canelones Pero Maldonado no Maldonado Quedaron muy calentitos Cuando perdieron el gobierno Y no nos votaron nada ¿Eh? Y chau Y nos tuvimos que revolver con lo que tenemos Forma parte de lo que es el ejercicio de la administración Cuando uno está administrando Bueno Si esos son los recursos Hay que saber manejarse con lo que uno tiene Y cumplir con los objetivos Manejándose con lo que tiene Eso es todo un aprendizaje ¿Ese es un atributo que usted piensa que tiene en campaña? Sí Nosotros tenemos A mí me tocaron Dos épocas muy duras La crisis Cuando fui intendente de la crisis del 2002 Hicimos un buen gobierno A pesar de la crisis del 2002 Cuando se cayó el país Hasta aftosa hubo Y ahora está Este Recibir la intendencia Con mucha cuenta Bueno Pero venimos Este Haciendo cosas Y recuperando el patrimonio Sobre todo De una intendencia Que estaba bastante deteriorada Y Eso va a ser parte de la gestión Bien importante Que la gente lo reconoce Y un atributo Para mostrar administración Que es lo que También el país precisa ¿No? Mejor gestión ¿Qué diferencia tiene usted Con el resto de los candidatos Precandidatos blancos? ¿Por qué? ¿Por qué el votante blanco Tendría que apostar por usted Y no por qué? Nosotros tenemos un grupo De gente Que somos intendentes Hay cuatro intendentes En ejercicio Tres ex intendentes Este Cinco diputados Y más del 50% De los alcaldes De mi partida Entonces Tenemos La primera diferencia Cercanía Nosotros tenemos Una real cercanía Con la base De la sociedad Porque estamos Ahí Decidiendo todos los días En la base De la sociedad Estamos gobernando Es la otra gran diferencia Estamos gobernando Estamos haciendo Estamos decidiendo Estamos resolviendo No hay discurso Se está resolviendo Bien o mal Pero la gente Si resolves bien La gente Tenés el ok Si resolves mal La gente te pone la carita Al estar resolviendo Estás gestionando ¿No es cierto? Y pueden comprobar Aquello que Que dijiste Y que estás haciendo Eso está bueno En un país Sobre todo Que después de 15 años De promesas incumplidas Aquello del Yo dije tal cosa Y estoy haciendo tal cosa Tiene un valor adicional Nos estamos transformando En la voz del interior Algo que también Es importante Para una interna partidaria De un partido Con base En el interior Elecciones no obligatorias Un equipo muy militante Que tenemos En todos los grupos Y Un interior Que ha sido postergado Históricamente ¿No? Y que reclama Un Un espacio Y algo Bien importante Para 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 cualquier gobernante Pero sobre todo Para el país Que se viene Que al estar gobernando Y la estar resolviendo Estamos Negociando Con el gobierno nacional Que no es nuestro Negociando con los ediles Nuestros Y con los que no son nuestros Con los gremios Con las organizaciones sociales Permanentemente Estamos dialogando Escuchando Y negociando Y esa experiencia De Acuerdo Negociación Discusión Búsqueda Búsqueda De puntos De encuentro Y de salida Y de soluciones Es algo que también Que se va a precisar Sobre todo Cuando nadie Va a tener La mayoría Absoluta Así que Vamos a tener Como quien dice El músculo Entrenado Para poder Encarar Las obligaciones De la obra ¿No? Falta difusión En Montevideo ¿Eh? Falta difusión En Montevideo Sí Porque estamos Recién arrancando Nosotros empezamos Hace Seis meses Y estamos Armando agrupaciones En todo el país Hoy tenemos Teníamos una En Montevideo Hoy ya tenemos Tres en Montevideo Y seguramente Vamos a tener Cuatro o cinco Agrupaciones En Montevideo Armamos Siete agrupaciones En Canelones Tenemos en San José Hablamos en Salto La semana pasada Estuve En Artigas Y tenemos Armamos dos agrupaciones En el oeste De Artigas Y Tomás Comenzoro Y Bella Unión Tres en el este De Artigas Tres agrupaciones En Rivera Estamos armando En todo el país Agrupaciones De militantes No de dirigentes Conocidos Sino de aquellos Que siempre estuvieron Atrás Laburando Repartiendo Las listas Peleando En el barrio Y se han integrado Más alcaldes Esta semana pasada Se integró Un alcalde El único alcalde Blanco De Rocha Se integró El ex intendente Masulo En el departamento De Flores Vamos Humildemente Creciendo De a poquito Y preparándonos Para La interna Que va a surgir Después de Semana Santa ¿Las encuestas No están registrando Ese movimiento De base Que usted habla? La última encuesta De enero Que un par de encuestas Nos dan a nosotros Asomando Como tercera opción Dentro del partido Nacional Claramente Todos estos movimientos Son silenciosos Porque nosotros Expresamente Quisimos hacer Un trabajo En silencio Sin publicidad Y recién ahora Estamos dando a conocer La integración De agrupaciones En todo el país Porque No es lo mismo Trabajar En silencio Que con exposición pública Preferimos ese camino Y seguramente En los próximos Las próximas semanas Se va a ir registrando El avance Que estamos teniendo La diversidad Que tiene De oferta Esto lo digo En el buen sentido De precandidatos El partido Nacional ¿Le hace bien Al partido? Es decir ¿Usted lo ve Con buenos ojos? Sin duda Le hace bien Pone La militancia En la calle Va a aparecer Un partido nacional Fortalecido Después de interna Porque además Está siendo De guante blanco ¿No? De una muy buena relación Y el grupo De los intendentes Que yo Me toca capitanear ¿No? Tiene a su vez El haber De que en cada uno De nuestros gobiernos Hay una unidad partidaria Cementada Y permanentemente Buscada Para lograr Cosas ¿No? Que no se puede gobernar Vio que el presidente De la república En su alocución Yo decía el otro día Creo que nos habló A todos los uruguayos Y a todos los uruguayos Le pedía Una campaña Política Limpia Como que se elevara La mira Que no hubiera Golpes bajos En lo que ha acontecido Hasta ahora Y en lo que respecta Al partido nacional No a la interna Sino al tratamiento Que el partido nacional Está teniendo Y sus candidatos Están teniendo Por parte de la oposición ¿La está viendo limpia? Yo creo que sí Está diciendo Las cosas Que el gobierno Se ha equivocado Si nosotros decimos Acá tenemos que cambiar Tenemos que denunciar Aquello que no anda Que el gobierno Viene equivocándose O viene no reconociendo Hace meses Que el país tiene Un gran problema De empleo Que se va agudizando Bueno, hasta hace bien poquito El gobierno hablaba De un país Con producto bruto Creciendo Y negaba El problema del empleo Y hoy Salí a recorrer el país Y te vas a encontrar Situaciones Angustiosas En muchos lados Y si bien La gente pensaba Que el tema seguridad Era el primer tema En el país Nosotros fuimos Los primeros Que en las piedras Cuando nos tocó Dar la cara Frente al público Dicimos No, el primer tema En el país El empleo Hoy Es el tema Más difícil De ir resolviendo Está golpeando Más en el interior Que en la capital Históricamente golpeó Pero ahora está Fuerte Fuerte en el interior Pegando mucho Porque hay un sector Del interior Que ha quedado Han abandonado chacras Por temas de costos Ahí Cuando abandonan la chacra No es el agricultor Que abandona la chacra Es toda la cadena productiva El camionero El herrero El tractorista El gomero El tornero Todo eso Está pegando ¿No es cierto? ¿Es posible cambiar Esa ecuación? Bueno Es necesario Cambiarla No solo es posible Es necesario Y hay que hacerlo Si no el país No se sostiene Hoy estamos Con un país Tremendamente caro Y no estamos compitiendo Entonces hay que Ahí pasan temas De inserción internacional ¿No? En serio Fíjate que Uruguay en los últimos 15 años No logró nada De inserción internacional Ninguna ventaja internacional Para la producción nuestra 15 años Chile en el mismo periodo Con mismos gobiernos De centro Centro izquierda Pasó de 15 convenios internacionales A más de 100 Y eso es trabajo Para los chilenos Bueno Nosotros Vemos Un país inmovilizado Apretado Nos inmovilizó el Mercosur Ideológico El Mercosur ideológico Nos mató ¿Eh? Y no quisimos Nos metimos en un brete Que nos encerró Y hoy estamos Pagando las consecuencias Pero no se abrió el mercado Fíjate que Brasil Que criticó la exportación de Uruguay No dependemos tanto De Argentina y de Brasil Sí No dependemos tanto De Argentina y de Brasil Pero Estamos prisioneros De un Mercosur Que Brasil En los últimos Tres años Pasó En la cuenta interna Con Brasil Estamos 1500 millones de dólares Por debajo de Brasil ¿Eh? Cuando Antes del Mercosur Teníamos el PEC Con Brasil Y el cauce Con Argentina Le vendíamos mucho más A Brasil Y Argentina Ahora estamos 1500 millones abajo Es decir Le compramos A Brasil 1500 millones La balanza comercial La balanza comercial Estamos Mal con Brasil ¿Eh? Y todavía Nos amenazan Con cierre de fronteras Por un trato ¿Eh? Idiopolítico Que hizo el gobierno Con la relación La balanza comercial La respuesta Para eso Muchas veces Es inversión Ahora Algunas noticias De las últimas De las últimas semanas Empresas que O se están por ir O deciden No radicar las inversiones Muchas veces Por ejemplo Como consecuencia De la situación Sindical O de trabas Que encuentran A nivel De los sindicatos Usted Ha tenido Presiones fuertes Hacia 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 el tema Ocupaciones Del lugar de trabajo Hacia los piquetes Nosotros tenemos claro Se compra un lío Con los sindicatos ahí ¿No? No me compro un lío Porque hay que explicarle bien Al sector sindical Qué es lo que está pasando Es decir La inversión Es la que genera el trabajo Si se invierte Aparece un puesto de trabajo Si no se invierte Estamos fritos Y en el mundo En el mundo El régimen de ocupaciones De lugares De trabajo Es decir Ese riesgo A perder dominio Sobre tu propiedad Te lleva a perder Puesto de trabajo Entonces hoy El sistema Que funciona en Uruguay Con respaldo Del Ministerio de Trabajo Ha hecho Que Muy buen Respaldo Para aquellos Que tienen trabajo Pero Para los que están Buscando trabajo Para los que no Tienen trabajo Ahí hay problemas ¿Eh? Y el país necesita Dar señales Internacionales Claras Para recuperar Inversión En primera instancia Porque eso es Fundamental Entonces hay que hablar Hay que dialogar Hay que ponerse de acuerdo Nosotros en Maldonado Nos pusimos de acuerdo Con el Zunca Nos pusimos de acuerdo Con Avion Tenemos convenios De paz sindical Por cinco meses Hicimos acuerdos Con el sindicato De la pesca Para cosas puntuales Hay que dialogar Hay que buscarle Puntos de encuentro Porque acá Lo principal Es empleo Para nuestra gente Lo peor Que le puede pasar A la sociedad Cuando hay Varios padres O madres De jefas de hogar Que no tienen Cómo llevar un pan A su casa Es terrible Y hay que tener Primero hay que reconocer Que hay un problema Si no, no lo curas Si vos no reconoces Una enfermedad No te la tratas Primero Reconocer que hay Un problema grande De empleo en Uruguay A partir de ahí No alcanza Con tomar una medida Hay que tomar Todas las medidas Necesarias Para favorecer el empleo Entre ellas Señores Vamos a conversar Sobre el tema De ocupaciones De lugares de trabajo Vamos a conversar Sobre Si estamos Totalmente de acuerdo Con los consejos De salario Ahí tenemos Bien clara Nuestra posición Que ha permitido Mejorar el salario A los trabajadores Vamos a flexibilizar En algún lugar El tema Del consejo de salario Porque no es lo mismo La empresa Coca-Cola En Montevideo Que la distribuidora De jugo de naranja En Salto De otra escala Pequeña O en Cerro Largo O lo mismo pasa Con un taller mecánico Una tornería Con una metalúrgica Gigante Es decir Nosotros tenemos Que ir viendo Reconocer Las diferencias De escala De tamaño De región No es lo mismo Una industria O una empresa Instalada en Montevideo Que Como tiene que ser La base salarial Para aquellos Que están en el Chuyo En Rivera O tienen la competencia De frontera En fin Así como hay un gasoil Diferente Tiene que haber También Diferencias Y esas son las cosas Que hay que Ponerlas arriba De la mesa Y sentarse A conversar No hay otra vuelta Y este país No lo arregla nadie Vamos a agradecerle Muchísimo La amabilidad Que ha tenido Enrique Antía Hoy Convocado en esta mesa De Arriba Gente Fundamentalmente Como precandidato A la presidencia Por el partido nacional Actualmente Intendente Maldonado Muchas gracias Por estos minutos Ha sido un placer Tenerlo Gracias por invitarnos Estamos siempre a la orden Muy bien Enrique Antía En la mañana De Arriba Gente